La Secretaría de Bienestar Estudiantil organizó una jornada denominada Encuentro de Reflexión Abierta, en el marco de la fecha Por la Memoria, la Verdad y la Justicia. En tal sentido, se proyectó el film Argentina 1985, una historia de hechos reales que cuenta cómo los fiscales Julio Strasera y Luis Moreno Ocampo, un año después del fin de la dictadura militar, juzgan a la cúpula responsable de crímenes de lesa humanidad. Esta actividad estuvo dirigida al estudiantado de todas las facultades y contó con la participación como invitados especiales del Área de Derechos Humanos de la UNCE y docentes y alumnos del Colegio Mutualista Secundario Chichilo. ¡Gracias!